Mira Tan dentro de mi Conservo tu amor No puedo vivir Conservo tu amor Tan dentro de mi No puedo vivir Un lindo de amor Un lindo de ti Como buscan las alas La dicha de el mar Como buscan marinos Su cuerpo y su otan Me he buscado en mi alma Queriendo tu encuentro Ya que encontré Mi soledad Y al pesar que estás bien Tan lejos estoy en mí Al pesar de otro beso Que bien lo encontré Tardó en mi alma Y me he vuelto a encontrar Y aún te acuerdas de mí No me acuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a ti Y me agregas el amor Y aún podías comprender Aún recuerdo aquel ayer Y ahora tú te alejas de mí Y al pesar que estás lejos Tan lejos de mí Al pesar de otro beso Que bien lo encontré Que bien lo encontré Tardó en mi alma Y me he encontrado Mi nombre es ¡Suscríbete al canal!